La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos. En este día lunes 6 de septiembre nos ubicamos en el Evangelio según San Luca. En el capítulo 6 versículo 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús conociendo sus intenciones le dijo al hombre de la mano paralizada. Levántate y ponte allí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí qué le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo a todos y cada uno de ustedes que a esta hora sintonizan la Voz de la Misericordia 94.9 FM en compañía con el amor de Dios. Hoy queremos compartir con ustedes el Evangelio según San Lucas. La mesa de la palabra está servida y la iglesia nos sirve hoy este interesante tema. Una de las actitudes que Jesús rechaza con más fuerza es la hipocresía. Es la actitud de la gente que quiere aparentar que son buenos, inteligentes o rectos para luego comportarse al contrario de lo que profesan ser. Jesús les pregunta si es lícito o no hacer el bien en sábado. Era obvia la respuesta, pero por querer acusar a Jesús callan, como si no supieran qué responder. Eso era lo que más le disgustaba a Jesús, la hipocresía. Pero al mismo tiempo era lo que le daba más tristeza, porque Jesús vino a salvar a todo el mundo, tanto a los buenos como a los malos. Pero necesita nuestra colaboración, que nuestro corazón esté desprendido de nuestro egoísmo para que pueda acoger los criterios de Cristo, que es el amor, la generosidad, la donación personal y sobre todo la humildad del corazón. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día La Voz de la Misericordia 95.9 FM